EL SOMIER Doña Juana se encontraba rodeada de una cantidad de damas y caballeros. Se hablaba de las últimas novedades que habían llegado al comercio de la ciudad. «Cada una de mis hijas duerme con un mesí», contaba a una de sus amigas. Felizmente estaba una de sus hijas que cariñosamente le corrigió, sobre un somier madrecita. Sarau y Pangelao Doña Juana, en el cumpleaños de su hija Sara, como era costumbre en la época, ofreció un sarau de mucho rango. Los asistentes, pasados algunos días, comentaban con ella del lujo, el derroche y el buen gusto de la fiesta. «Ha sido un sarau inolvidable, Doña Juana». La señora, que ignoraba el nombre de la reunión social, estaba en la creencia que se referían a su hija Sara, en cuyo honor había sido la fiesta. «Muy bueno estuvo el sarau», respondió orgulloso. «Ahora, en el cumpleaños de mi hija Raquel, daré un raquelao mejor». Los visitantes callaron, ocultando una leve sonrisa. Menos los huevos. Un día, comentando de los alimentos que hacían daño o eran de difícil digestión, en medio de un grupo de caballeros, Doña Juana, refiriéndose a ciertas comidas, les expetó lo siguiente. «Ustedes, caballeros, no me creerán, pero lo cierto es que todo me entra, menos los huevos». La forma vulgar de expresarse, tomaron los caballeros en sentido picaresco y mirándose mutuamente, sonrieron. «Ustedes, caballeros, no me creerán, pero lo cierto es que todo me ocurrió en el cumpleaños de mi hija». Gracias.